Sí, yo subo enseguida. Gracias por todo y espero que todo salga bien. Descendiente de siete generaciones de artistas, Elizabeth Dupeyron nació en Tabasco el 14 de enero de 1953. Con solo cinco años quedó como finalista en el concurso Niña México y un año después interpretó en el teatro a Helen Keller. En su adolescencia protagonizó la telenovela Tres Vidas Distintas. Además trabajaba en teatro y cine. Como escritora incursionó en el teatro con su ópera prima La Cadena de la Década. Aunque Elizabeth Dupeyron ha tenido una prolífica carrera, su salud y su vida se han visto deterioradas a consecuencia de la pérdida de su hijo Ramsés, quien falleció en el 2015 mientras estaba en un retiro espiritual aunado a la enfermedad de Parkinson que ha padecido en los últimos años. Actualmente tiene 72 años y vive alejada de los medios.